Se recuperó muy bien, se siente muy fuerte, muy bien, se recuperó la recuperación, ya prácticamente terminó hace uno o dos meses y ahora mismo se siente muy fuerte y muy bien. Dice que se encuentra muy bien, se encuentra como él mismo, como siempre ha sido, muy fuerte, muy a gusto en el campo, pero no solo eso, sino que también percibe que el equipo está reaccionando de otra forma, el equipo juega de forma más completa, mucho más intacto, así que lo está viendo muy bien. Dice que fue magnífico porque lo estaban echando un poquito de menos en los partidos anteriores, que no habían salido tan bien, claro que lo percibieron y fue muy, muy importante para el equipo y él confía en que la afición le siga apoyando de esta manera porque es clave, es capital para todo el equipo sobre el césped. Le gusta muchísimo, él percibe claramente ese apoyo, ese cariño de la afición, ese aprecio y le sienta muy bien, le gusta mucho, es como si llevara mucho tiempo jugando aquí y desde luego no les va a fallar. ¡Gracias!